Lo único que le sé decir es que la señorita Eva estaba muy rara. ¡No! Juana, no. No, no. No me la quemes con Eva hoy porque hoy es un día de fiesta. De alegría, de jolgorio, ¿sabés? Bueno, entonces no le digo que la señorita Eva se fue con una valijita. Acá falta algo para tomar. Nena, ¿vos le echaste algún encantamiento a este muchacho? ¿Qué haces? Qué raro que está. Está contento por el cumple de Lolita y nunca le da ni cinco. Bueno, la gente cambia. Ché, dale un crédito. Yo le doy, pero está bastante... ¿Te tomás un vasito de jugo, Juani? Gracias. ¿Julia? No, yo no quiero. No, bueno. Gracias. Estaba pensando que tendríamos que hacerle algún regalito a Lola, ¿no? Y la fiesta es el regalo, ¿no? No, sí. ¿Te parece poco? Obvio. No, no, me parece poco, pero digo, alguna cosita, algo. Bueno, llamamos. Llamamos a algún delivery de regalitos y lo pagamos con la tarjeta. No pasa nada. Es un toque. Yo ya estuve pensando. Me parece bien lo del regalo y los globos, la chocotorta. Pero Lolita lo único que pidió es que venga la mamá. Eso lo oí yo. Y bueno, podemos hablar con el padre Tomás. Y nos ayuntar a lo mejor él sabe dónde ubicar a Graciela. Claro. Ojo. Ojo, no subestimen mis contactos. Ahora vengo. Ojo, ¿eh? Sí. ¿Ves qué raro que está? Para mí lo abujeron los extraterrestres y lo cambiaron, ¿eh? Es otro pibe. ¡Me voy!